Tantos días por estrenar Tanta vida por vivir Tanta libertad Tanta vida por vivir Pilarios, tanto por sentir Creada especialmente para el hombre Nueva protector metal de Wilkinson Tan afilada que tiene que estar entre rejas Tan atractiva que convierte el afeitado en un placer Nueva protector metal Solo de Wilkinson